En el techo, no la van a poder agarrar si no, no la esta flotando como yo Lo vi, lo vi Lo vi de Rioja el pendejo, le avise ¿Cómo se escobe aquí? Por aquí, por aquí, por aquí Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿A quién se puede? Sí Tengo que hacer un clip de ese t-